Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Señorías, en España el secreto es eterno. A todos los presentes de esta Cámara seguramente nos ha tocado escuchar de boca de algún ciudadano de eso de que todos los políticos sois iguales. Y la verdad es que en algunos aspectos podría parecerlo. La transparencia es uno de estos temas. ¿Hay algún partido político de este hemiciclo que no haya hablado de transparencia en algún mítin o en medio de una campaña electoral? Seguramente no. Sin embargo, hoy nos encontramos con una proposición de ley que nos debe permitir distinguir entre los que hablan de transparencia y los que realmente apostamos por ella. La Comisión de Secretos Oficiales es aquel sitio donde se habla de lo que no se puede saber. En Esquerra Republicana nos han dejado muy claro muchas veces qué significa esto de vetarnos nuestra participación en esta comisión durante numerosas legislaturas. Señorías del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿qué nos quieren esconder? A mí, como seguro que le pasa a muchas de las compañeras que llevan pocos años aquí en el Congreso, me resulta absolutamente imposible de entender cómo hay ciertas cosas que no solamente se esconden del conjunto de la ciudadanía, sino incluso del conjunto de las diputadas y diputados. ¿Es que no somos todas las presentes miembros de esta Cámara? ¿Es que alguien se cree más digno del mandato democrático de la ciudadanía que los otros? ¿Es que no dice el artículo 23 de la Constitución, esa norma sacrosanta para algunos, que todos los ciudadanos tienen derecho, y cito textualmente, a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes? ¿O es que eso es solamente si votas bien, es decir, si votas a los partidos del régimen? Basta ya de opacidad. En el actual marco regulatorio, en las leyes actuales, encontramos algunos indicios que nos permiten imaginarnos por qué razón no quieren esa transparencia que predican. Primero, vemos cómo hay una ley de transparencia, en teoría, es de aplicación a todas las Administraciones públicas del Estado, incluida la Casa Real. Sin embargo, cuando uno sigue leyendo, se da cuenta de que, pese a ello, no se obligan los borbones a dar cuenta de los negocios realizados con el dinero que sale de los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se puede hablar de transparencia y, al mismo tiempo, permitir que la institución en la que se sustenta la jefatura del Estado pueda hacer negocios con dinero público sin tener que dar explicaciones? Es una absoluta contradicción y dejen de engañar a la gente. En segundo lugar, en el mismo sentido, nos hace sospechar ver todos los escándalos por los que está pasando la familia real durante los últimos días. Si realmente no tienen nada que esconder, ¿por qué no se puede investigar y discutir su actuación en este Parlamento? En tercer lugar, ¿qué pasa si una humilde diputada considera que, siguiendo sus convicciones republicanas y democráticas y aplicando el programa electoral por el que fue escogida, tiene que preguntarse en este hemiciclo qué pasa con el rey emérito y Corina Larsen? ¿Qué pasa con las comisiones de Arabia Saudí escondidas en paraísos fiscales como las Bahamas? ¿Qué implicación han tenido el resto de miembros de la familia real en el caso NOS? ¿Qué hay de cierto en los 100 millones de dólares en comisiones cobrados del Grupo KIO? ¿Qué pasa con las comisiones asociadas al tráfico de armas o lo que ha ocurrido hoy? Que la mesa de esta Cámara… PESOE, PP… Señora Telechea, tengo que llamarle a la cuestión, por favor. Estamos debatiendo la toma en consideración de una proposición de ley sobre secretos oficiales. Muchas gracias. Sí, efectivamente, señora presidenta. Precisamente estoy argumentando el porqué de nuestra posición. Que la mesa de esta Cámara ha vetado la comisión de investigación de los GAL y el señor Felipe González, a pesar del informe favorable de los letrados de esta Cámara. Como todo el mundo sabe, existe una lista interminable de escándalos de los Borbones, que seguramente es conocimiento público y que podría seguir enumerando durante toda la tarde. Sinceramente, creo que ninguno de los presentes aquí hoy es tonto y no lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero creo que existe una diferencia fundamental entre algunos de nosotros. Para nosotros, el principio democrático está encima de la escala de valores, esa transparencia. Para otros, lo que se encuentra en la cumbre es el mantenimiento de los privilegios. Seguramente, los diputados que se encuentran en este segundo grupo, los que están aquí para defender a los privilegiados, ahora mismo están deseando que me suceda lo mismo que la semana pasada, como acaba de ocurrir. Que se vuelva a cortar mi derecho a la libertad de expresión y a la iniciativa política. Pero informo que bajo ningún concepto ni amenaza voy a dejar de denunciar la corrupción y la opacidad de ninguna institución del Estado, ni tampoco la de los Borbones. Resulta urgente, por razones de salud democrática, que se modifique esta ley. Una ley franquista del año 68, modificada parcialmente el 7 de octubre del 78, en una etapa preconstitucional. Por muchas razones. La primera, hay que permitir que todos los parlamentarios de las Cortes tengan acceso a dicha información. Todos nosotros somos representantes democráticamente escogidos. Si apartamos a parte de las diputadas de estos secretos inconcesables, a la práctica lo que estamos haciendo es apartar a buena parte de la ciudadanía, de las instituciones que, en teoría, las representan. Hay que permitir que los políticos hagan política. ¿De qué sirve que haya una comisión de secretos oficiales si sus miembros no pueden hacer uso de la información? ¿Para qué se crea entonces esta comisión? Para que no sea dicho que no pasa el control parlamentario. ¿Pero qué tipo de control podemos hacer aquel que cuando sale por la puerta de la comisión tenemos que disimular, que no hemos visto ni escuchado nada de lo sucedido dentro? Es kafkiano. Tercero, hay que poner fechas máximas a la clasificación de la información como secreto oficial. Si se fijan, nosotros no pedimos que desaparezca la comisión de secretos oficiales, pero sí decimos que tenemos que tener una máxima que guíe siempre nuestros pasos, la transparencia. En definitiva, nos queda mucho, mucho trabajo por hacer en transparencia y en democracia, pero nuestro grupo va a votar favorablemente a esta medida, porque es un sí a la transparencia, es un sí a la democracia. Muchas gracias. Gracias, señora Tlechea.